Las flores son unas criaturas vivas como los seres humanos, que nacen, que tienen su esplendor, que mueren, que tienen mucha belleza. En estos años últimos hay una curiosidad por representar la muerte de la flor. De joven ni se me pasaba por la cabeza. Yo lo representaba en su plenitud las flores, cuando estaban recién abiertas con todo su perfume y toda su belleza. Y después con el tiempo he empezado a ver toda la fascinación que tiene la transformación hacia la destrucción de la flor. Eso no lo ha hecho igual en el ser humano. El realismo, corriente denostada por las élites artísticas, es el camino elegido por Antonio López. Cuerpos y flores es su primer libro de artista, en el que se recogen desde sus primeros trabajos de juventud hasta sus obras más actuales. Antonio López recoge la tradición realista y figurativa de la pintura española, de la que parte su concepción de que la esencia de las cosas está en la piel. La figura humana, emparejada, la relación amorosa, es un tema que yo trato casi desde mis comienzos como pintor. Ya en el año 64 yo hago una pintura de la plaza de Carlos V, que es la plaza de Atocha en Madrid. Y para darle más vitalidad a la pintura, puse un hombre y una mujer que están en el suelo abrazados. Yo cuando veo las fotografías mías de cuando tenía 19 años, me impresiona el rostro que tengo. Con qué agilidad me movía, con qué brío. Hay unas diferencias enormes. Son obras que parece que están más acabadas, hay menos necesidad de deformación, hay menos necesidad de expresarlo a partir de un lenguaje deformante. Las cosas, hay un respeto mayor para representarlas tal y como son. Antonio López siente el impulso de comenzar obras nuevas, como si empezar ya fuera suficiente. Yo voy trabajando, como trabajaría César, en los temas que me llaman la atención. Cuando me canso lo dejo, cuando tengo un deseo de reanudarlo lo reanudo. Y voy trabajando hasta que ya, digamos, el tema deja de interesarte. Y ya, bueno, pues digamos que lo entregas a la galería o al comprador. En fin, lo das por acabado. Pero no es que esté acabado como podía estar acabado una obra antigua. Eso ha quedado muy difuso. En la época de Alberto Durero, de Van Eyck, quizá en el arte griego, sí estaba más claro qué era lo que estaba acabado, como se ve en la arquitectura. O sea, cuál es el edificio que está acabado y cuál es el que está en marcha. Pero desde el siglo XIX, desde los impresionistas y antes, no se sabe muy bien lo que es acabar una pintura. Es muy difícil saberlo. ¿Cuándo está terminado? ¿Cuándo lo debes dejar? Ya porque no puedes añadir nada. De una calle mil veces vista a lo sublime, Antonio López busca el misterio en las cosas más modestas, porque no sabemos cuándo puede ocurrir un milagro. El misterio es el arte. Porque todo lo que tiene que ver con los sentimientos, digamos, profundos, son un misterio. Si el arte no tiene ese fondo de misterio, pues no tiene validez. El arte español tiene esa característica tan extraordinaria, y es que trabaja sobre cosas comunes. Cuando el misterio no aparece a la primera vista, se considera que es una cosa excesivamente poco interesante. El arte español es más difícil también por eso. Entonces, entre Leonardo de Vinci, que pinta un sueño impresionante, y Velázquez, pues la fascinación y el prestigio, en principio, era para Leonardo de Vinci. Entonces, ver los españoles es difícil. Ver el barro que tiene el Quijote, o en la Feria de Tormes, esa literatura que habla de la vida, de la vida corriente, de personas que no son ejemplares, eso es muy difícil de ver. Es muy difícil de ver. Ha tardado mucho el hombre en ver que ahí hay un misterio. El arte griego ha fascinado a todas las generaciones. Al hombre le ha conmovido esas formas. Es un arte que está vivo siempre. El hombre en su juventud, no tenía el conocimiento que tiene ahora, pero tenía un brío y estaba en contacto con unos elementos de la naturaleza tan poderosos de la vida, de la muerte, del amor. Era todo tan básico que es un arte que tiene una intensidad expresiva como no ha vuelto a tener mayor. Admiro mucho todo el arte que se ha hecho en el siglo XX. A pesar de todas sus limitaciones, de todas sus dificultades, de que el hombre ya no puede trabajar sobre un territorio que ataña a todos los hombres, como el arte antiguo. Ahora es un arte muy individual. No hay un método para comprenderlo como en otras épocas. No hay una forma única. Hay muchas formas. Y no tiene esa amplitud que tenía el lenguaje de las épocas anteriores. Pero también en esa búsqueda de lo interior más profundo de cada uno se han llegado a contar cosas que no se habían contado nunca. A ver qué piensa el hombre cuando se queda en soledad. Qué siente de verdad. El mundo de la pintura es tan complicado como el mundo del hombre. Es como una especie de síntesis del mundo del hombre. El arte en general del siglo XX es la expresión de cómo vive el hombre en una situación de amenaza. Los dioses se le han alejado prácticamente, ya casi han desaparecido de la vista. Los credos políticos pues también se han venido abajo prácticamente. Entonces el hombre vive una situación de orfandad. Y el arte tiene que reflejarlo. El arte no da ninguna solución. Como la ciencia. La ciencia da soluciones. El arte nunca habla de solucionar nada. Te da el síntoma de lo que pasa. En el arte del siglo XX es un arte que no habla de la esperanza para nada. En el mejor de los casos te habla de la fascinación que siente el pintor ante el mundo. El arte que habla del hombre un poco en serio te habla más bien de esa situación del hombre de dificultad que nunca la ha sentido tan evidente. El arte que habla de la esperanza para nada. El arte que habla de la esperanza para nada. El arte que habla de la esperanza para nada.